Y vamos con el tratamiento de algunas noticias de última hora. La gente se pregunta qué pasó con la cuestión de los ferrocarriles en los Estados Unidos. Hubo acuerdo, se firmó el pacto, no habrá huelga en los ferrocarriles de Estados Unidos. ¿Entendido? Obligatorio de nuevo el tapabocas en Colombia. La ministra Corcho dice que no, que es que la norma no había perdido vigencia y que simplemente se exigirá que en los lugares cerrados se use el tapabocas. En los lugares cerrados. En los hospitales, por supuesto. En los hospitales todo el mundo tiene que tener el tapabocas. Pero también en los lugares donde haya reunión de gente. En restaurantes, en almacenes. Bueno, en los restaurantes mientras la gente no está comiendo, ¿verdad? Claro, imposible de otra manera. Sí. Imposible de otra manera, claro. Doctor Fernando, habrá que ver qué aparece. Y entre las últimas noticias que reportan hay una que me llama la atención que ya la habíamos nosotros replicado hace algún tiempo respecto de que efectivamente aparecen nuevos testimonios que indican que el famoso virus nació en Wuhan y fue creado por los científicos en la China. Los científicos no creo que creen virus. Simplemente los manipulan. El virus se escapó. Se fue por todo el mundo. Y ahora está en la China. Y los chinos la están pasando muy mal de mar. Sí, la madre está pasando. Bueno, recuerdan la historia que nos tenía con el corazón en vilo del niño de tres años que había sido secuestrado y que no se sabía de sus captores. El niño fue rescatado y los captores fueron detenidos por la policía. Pero uno se pregunta, por Dios, ¿quién tiene corazón para secuestrar un niño? ¿Quién tiene corazón para hacerle mal a un niño? Por ahí está la noticia de una niña de cuatro años violentada por su papá con un amigo. Pero, Dios mío, ¿nos enloquecimos? ¿O será que uno tiene una sensibilidad distinta a la del resto del mundo? ¿Cómo es eso posible? La historia de la niña que no pudo ser conducida a un hospital de Cúcuta. La pararon en los puentes. Los venezolanos no la dejaron pasar. Y cuando ya avisaron, era tarde. La niña había muerto. No la dejaron llegar al hospital. Qué horror, ¿verdad? Pues, noticias horrorosas, doctor Fernando, que se ven en un país donde la justicia cada vez es más silenciosa y menos se expresa para poder condenar hechos tan horribles como esos. Y eso lleva a que otros crean que tienen patente para hacer lo mismo sin que nada les pase. Usted me había pedido una tarea respecto de las voladuras del LN a los oleoductos. Y aquí tengo algunos datos que van a ser muy interesantes revelar, doctor Fernando. Desde la entrada en operación hace 33 años, el oleoducto Cañolibón-Coveñas lo han volado más de 1.500 veces. ¿Cómo les parece? Ha derramado 3,7 millones de barriles de petróleo en los suelos, quebradas y ríos en siete departamentos. ¿A lo de mar? Bueno, ahora se nos perdió de mar. Pero, ¿cómo le parece el dato de las voladuras de los oleoductos Cañolibón-Coveñas? Los grandes ecocidas. Y Petro, que va a salvar al mundo porque va a proteger el ecosistema. Y sus amigos, los que están negociando con él, son los mayores ecocidas del universo. Los miembros LLN. Es así. Parece que continúan las alertas por lluvias, ¿no? Continúan las alertas. Sí, señor, que ha producido mucho en todo el país y ha producido verdaderas tragedias en las últimas horas. En las últimas horas, hace rato que estamos sufriendo el embate de las lluvias. Se destruyen las bancas de las carreteras. Se vienen al piso muchas casas, muchas de ellas que estaban en lugares no autorizados por quien tienen a su cargo el manejo de esos asuntos urbanísticos. Pero no importa. Lo cierto es que son casas que se destruyen, son vidas que se pierden, son carreteras que no se pueden transitar. Las lluvias, una cosa terrible la que ha ocurrido en Colombia. Esperemos que esto termine pronto. Y bueno, queridos amigos. Lo cierto es que ha ocurrido, doctor Fernando, en Pueblo Rico, en el departamento de Ristralda, una luz de tierra dejó 23 personas fallecidas. Por lo menos es el balance que hay preliminar. En hechos que ocurrieron en el domingo, desde que se ha empezado la búsqueda de las víctimas, que ya fueron identificadas la mayoría. Muy triste, muy difícil todo. Son 26 personas, de hecho, viajaban en un bus y fueron sorprendidos por cuenta de la luz de tierra. Qué difícil y bueno, todavía no sabemos cómo avanza el proceso de rescate del resto de las víctimas. Bueno, tenemos noticias que le parten a uno el corazón y noticias que le alegran mucho. Una noticia que tiene de lo uno y de lo otro. Si acuerdan del niñito que había sido secuestrado, fue rescatado. Y rescatado con vida. Nos preguntamos, ¿qué pena merece el salvaje que lo secuestró? ¿Perdón? ¿Qué lo secuestró? ¿Qué pena merece? Cualquier pena que se imponga es poca cosa. ¿Cuántos sufrimientos? ¿Cuánto dolor? ¿Cómo se puede secuestrar un niño de tres años? Uno no comprende eso. Una niña de cuatro años era abusada por su padre y un amigo. Y uno dice, se enloqueció el mundo. Se enloqueció el mundo, no, esto no puede suceder. Esto no puede suceder, pero pues sucede. El mundo es así. Y uno nunca podrá dolerse de todo lo que está pasando. Nunca se puede doler lo suficiente. Bueno, ¿qué pasó con el hackeo a los bancos y a Sanitas? ¿Ya paró? ¿Ya lograron superar el hackeo? Era entre ellos el Banco de Colombia y otro banco, y otro banco. Sí, doctor Fernando, da vivienda. Da vivienda. Y le digo porque lo viví en carne propia, no se podía hacer absolutamente nada, no se podía entrar a ninguna plataforma, no se podía sacar dinero del cajero. Y además fue a fin de mes, la semana pasada, la gente en redes sociales estaba como loca. Entiendo que ya fue superado, pero no se sabe mucho más al respecto si las cuentas de los clientes están en riesgo. O sea, no se ha dado más detalles. Bueno, ¿Sanitas también fue hackeada? Sí. ¿Sanitas, por Dios? Sí, diga. No, no, que me está preguntando si Sanitas, bueno, entendí como... No, no, yo no le estoy preguntando, estoy afirmando y usted quiere intervenir, intervenga. ¿Qué pasó con Sanitas? No, 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 que pensé que estaba haciendo una pregunta y le iba a decir que sí, que Sanitas también fue hackeado, pero no, ya entiendo que es una afirmación la que usted está haciendo. Muy bien. Sanitas hackeada, dos bancos tan importantes como el Banco de Colombia y el Banco de Vivienda hackeados. Esto es supremamente preocupante, supremamente preocupante que los bandidos tengan tecnología suficiente para poner en jaque dos de los más importantes bancos del país. Muy mala noticia. Bueno, se ha oído hablar de la nueva codirectora del Banco de la República, viene de la Cepal. ¿Eso qué significa? Pues que es amiga del ministro de Hacienda, que viene de la Cepal, Olga Lucía Acosta. Es codirectora del Banco de la República. Salió muy emocionado haciéndose el de las nuevas el ministro de Hacienda diciendo que qué excelente decisión la de Gustavo Petro y que él trabajará con mucho gusto con Olga Lucía Acosta. Pues claro, es solicitud de él, es amiga de él y está muy bien. Y está muy bien. A nosotros no nos gusta la orientación económica que le da la Cepal a los asuntos de América Latina, pero es una propuesta perfectamente válida la de Olga Lucía Acosta, codirectora del Banco de la República. Noticia pues muy importante.